Entonces, vamos a empezar con una presentación para hablaros un poco del plan de trabajo y después veremos lo que llamamos el kit de candidatura, antes de pasar a preguntas. Para empezar, entonces, el plan de trabajo. ¿Qué es el plan de trabajo? Muchos de vosotros ya lo sabréis. Básicamente es un documento, bueno, es una forma de presentar las cosas, de presentar un proyecto donde se registran las actividades, los objetivos y las tareas necesarias para alcanzar un objetivo final. Y esto, como estamos en un programa de cooperación, pues se hace mediante la colaboración y dentro de un plazo establecido. Entonces, para nosotros es una forma de llamar cómo se presenta un proyecto y de organizarlo de forma lógica y coherente. Ahora, ¿cómo lo hemos hecho en este programa? Hay que distinguir entre dos fases, porque, bueno, os recuerdo que las convocatorias, por lo menos esta convocatoria actual, funciona en dos fases. Ahora va a empezar la primera fase y hay algunas diferencias entre ambas fases. En la primera fase solamente os pedimos definir los objetivos específicos del proyecto. Podéis definir un máximo de tres. Pueden ser menos, pero podéis aprovechar e ir hasta un máximo de tres objetivos específicos. Mientras que en la segunda fase tendréis, volveremos a coger los tres objetivos específicos y cada objetivo específico corresponderá a un grupo de tareas. Y tendréis que desglosar a nivel del grupo de tareas. Ahora en la primera fase no entramos en este detalle. También, en la primera fase, el plan de trabajo está integrado en la lógica de intervención. Es decir, como lo vamos a ver en la plantilla Word que os facilitamos, os pedimos una breve presentación de las actividades previstas para alcanzar los objetivos específicos del proyecto. En la segunda fase, esto lo tendremos al pormenor. Será un plan de trabajo muy detallado con todas las actividades y todo lo que pretendéis hacer para alcanzar el objetivo. También recordar que cada objetivo específico del proyecto o grupo de tareas, porque al final están fuertemente vinculados, como hemos visto, se compone de diferentes actividades que contribuirán a alcanzar los objetivos. Y para finalizar esta parte, de cada objetivo específico del proyecto o de cada grupo de tareas, podrán resultar productos y realizaciones en modo de entregables o realizaciones que deberán contribuir a los indicadores de realización del programa. Lo que hemos visto en el anterior webinario. Ahora, para recordaros, no es obligatorio indicar una realización por grupo de tareas. Es posible, pero no es necesariamente lo más coherente. Entonces, os pedimos que lo estudiéis para vuestro caso. Probablemente, sea preferible limitar el número de realizaciones para tener un proyecto con más impacto y que se entienda mejor. Pero bueno, sí que es verdad que es a nivel de grupo de tareas que podréis generar los productos y las realizaciones. En la fase 2 también tenemos una parte dedicada a las actividades de comunicación. Ahora, los que habéis conocido el programa 14-20, notaréis una diferencia. En el programa 14-20 y en otros programas, lo habréis visto también, teníamos un grupo de tareas especialmente dedicado a las tareas de comunicación. Esto ya no va a existir como tal. Vamos a integrar las actividades de comunicación directamente en cada grupo de tareas específico del proyecto. Entendiendo que la comunicación, bueno, como actividad transversal, también se dedica a fomentar un poco el impacto de cada grupo de tareas. Entonces, va a venir a modo de apoyo en todas las actividades específicas, técnicas del proyecto. Y así es como podremos medir mejor, esperamos, el impacto de la comunicación, cómo permite alcanzar al público objetivo y cómo al final permite alcanzar mejor los objetivos del proyecto. Otra parte es también en la fase 2, el formulario de candidatura prevé una sección relativa a las actividades de gestión del proyecto. Esto sigue de la misma forma que en el programa 14-20. Tenemos un grupo de tareas especialmente dedicado a la gestión. Ahora, en lugar de tener varios grupos de tareas transversales, vamos a tener uno solamente, que se dedicará a toda la parte de gestión, estructura y procedimientos para asegurar la calidad del proyecto, comunicación interna, difusión, etc. Entonces, además de los grupos de tareas específicos, tendréis este grupo de tareas transversal de gestión. Queríamos resaltar que es muy importante siempre intentar redactar de forma muy clara y transparente. Queríamos decir que este programa, como programa interreg de cooperación territorial, no se trata de un programa, por ejemplo, de investigación. Tampoco es un programa como puede ser el programa LIFE o no es un programa especialmente dedicado a una política, sino que, estando dentro de la política de cohesión, se orienta directamente a los ciudadanos. Por eso, la redacción debe ser coherente con este objetivo. La redacción de la propuesta de proyecto, del formulario de candidatura, debe poder ser entendida por cualquier ciudadano, a pesar de que las tareas que pretendéis realizar pueden ser muy técnicas, tener una parte tecnológica, científica, pero siempre hay que procurar mantener un nivel de difusión para que cualquier persona pueda entender lo que queréis hacer. Esto es muy importante y, de hecho, los evaluadores de vuestro proyecto se enfocarán bastante en esta forma de redactar. Si se entiende mejor, pues va a facilitar que el proyecto tenga una mejor nota. Y también pediros que tengáis atención a las traducciones. Recordamos que hay que presentar la propuesta de proyecto en los tres idiomas de los beneficiarios, en español, en francés y en portugués, y los proyectos se van a evaluar en los tres idiomas. Algunas autoridades lo evaluarán en el idioma del beneficiario principal, otras autoridades lo evaluarán en su idioma, en francés, en portugués, en español. Entonces, es muy importante que las traducciones sean de calidad para facilitar aquí también la comprensión. Y si surge alguna duda, algunas diferencias lingüísticas, en este caso siempre nos referiremos a la versión lingüística del beneficiario principal. Entonces, podéis subcontratar la traducción o organizaros, como veáis, para obtener la traducción del formulario. Pero queríamos resaltar que es muy importante que verifiquéis que las traducciones son de calidad, son fiables, para no tener problemas en este sentido. Y, bueno, quería recordar también que ahora ya no es necesario presentar, antes del último día de la convocatoria, las tres versiones lingüísticas. Solamente os valdría con presentar la versión del beneficiario principal, y después tenéis siete días de calendario más para presentar las traducciones en los otros dos idiomas. Entonces, entendemos que es una facilidad que permitirá a muchos proyectos evitar unos problemas que hemos podido tener en este periodo actual. Ahora, a nivel, para resumir un poco las dos fases, en la fase uno, os pediremos un máximo de tres objetivos específicos. Y, en la segunda fase, se traducen en grupos de tareas. Automáticamente, digamos, si tenéis tres objetivos específicos, tendremos estos tres traducidos en grupos de tareas. Por lo cual, es también importante cuidar mucho la redacción del título del objetivo específico. Que no sea demasiado general, genérico, que no sea demasiado largo, que sea bastante sintético y que tenga toda la información claramente. Que permita entender... Os pedimos algunos, si tenéis el micro activado, verificar que si lo podéis desactivar. Bueno, gracias. Entonces, los grupos de tareas, veis, son una traducción de los objetivos específicos de la primera fase. Después, en cada grupo de tareas específico, tendremos las actividades respectivas de comunicación y las actividades técnicas. Y aquí, son realmente tareas, pues, organizadas para alcanzar el objetivo final del objetivo específico, el objetivo del grupo de tareas. Pues, aquí lo podéis organizar un poco como queréis, de la forma más coherente. Siempre que, bueno, es bueno no pasarse en el número de actividades. Realmente no hay ningún límite de actividades, pero hemos visto casos en los que, por ejemplo, 20 actividades en un grupo de tareas, o incluso 13, o, pues, a veces es demasiado y es muy complicado poder seguir la ejecución de estas actividades. Entonces, algún nivel de agregación sí que debe tener. Porque también tiene, porque también tiene que pensar en el esfuerzo de gestión que puede conllevar detrás. Y después, en cada uno de estos grupos de tareas, es donde podréis definir productos y realizaciones. Que son, digamos, las partes concretas, lo que va a resultar concretamente de cada grupo de tareas. Bueno, o de los grupos de tareas que sean. Porque no es obligatorio, como dije, tener una realización por grupo de tareas. Algo que se podrá difundir. De hecho, en el programa SUDOE os vamos a pedir, y ya lo estamos haciendo con el programa actual, las realizaciones de los proyectos para poder difundirlas. Para que se puedan usar o aprovechar por los ciudadanos, por las empresas, por los destinatarios que sean. Y a esto añadimos un grupo de tareas transversal, dedicado a la gestión del proyecto. También podemos indicar, no aparece aquí en el gráfico, pero de forma voluntaria, podéis tener un grupo de tareas dedicado a la preparación de la candidatura. En el cual, aquí tendréis un presupuesto un tanto alzado, que son 12.500 euros para todo el proyecto. Pero es facultativo. Podéis coger este grupo de tareas de preparación o no, según los gastos que tengáis y el interés que tengáis en ello. Ahora, pasar a una parte bastante nueva en este periodo, es el principio que llamamos D-N-C-H, que significa en español no perjudicar significativamente. Se deriva del Pacto Verde Europeo y ahora es un principio que se tiene que tomar en cuenta en general en las políticas financiadas por la Unión Europea. El principio es que las actividades de los proyectos al abrigo de la financiación europea no deben causar daños significativos a ninguno de los seis objetivos ambientales definidos en el llamado Reglamento de Taxonomía de la Unión Europea. Si queréis buscar este reglamento, tenemos las referencias. Pero bueno, para resumir, los seis objetivos a los cuales no hay que causar daños significativos son mitigación del cambio climático, adaptación al cambio climático, el uso sostenible y protección de los recursos hídricos y marinos, la transición hacia una economía circular, la prevención y control de la contaminación y, por fin, la protección y recuperación de la biodiversidad y los ecosistemas. Ahora, este reglamento, ¿cómo lo hemos traducido en el programa SUDOE? Pues de forma muy sencilla, pediremos a cada proyecto que efectúe una autoevaluación de conformidad de las actividades del proyecto con el principio de DNSH. En la propuesta de proyecto de primera fase tenemos una pregunta, una sola pregunta en este sentido y os pediremos que nos indiquéis cómo el proyecto contribuye a las directivas y normativas europeas. O sea, es una pregunta que también es muy general y podréis aportar información respecto del DNSH también. Esto lo vamos a ver a continuación en el kit de candidatura. Y vamos a pasar antes de las preguntas al kit de candidatura. Así me permite mostraros también cómo se accede a él. Entonces vais aquí desde la página web del programa a primera convocatoria. Aquí tenemos el kit de candidatura, se descarga y tenemos el kit de primera fase y de segunda fase. Vamos a demorar un poco más en el de la primera fase. Veremos también la documentación de la segunda fase. Entonces, primero tenemos la propuesta de proyecto. Esto es un documento que hemos entrado en Word para facilitaros el trabajo, aunque realmente, pues como sabéis, tendremos la herramienta que llamamos Isudoe, que se va a disponibilizar en los próximos días, a partir del mes de marzo, y podréis cumplimentar directamente la propuesta en la aplicación. Esto es un poco para resumir los campos que tendréis en la aplicación. Y os permite trabajar ya de antemano. Entonces, tenemos la identificación del proyecto. Hay muchos campos que se generan automáticamente. Por ejemplo, el código del proyecto. Esto no lo cogéis vosotros. Tenéis que indicar, por ejemplo, el título del proyecto, darle un acrónimo, seleccionar la prioridad y el objetivo específico, indicar la duración del proyecto también. Indicar que es un máximo de 36 meses y el nombre del beneficiado principal. En esta primera fase pedimos, veis que para cada campo indicamos si hay un límite de caracteres. Por ejemplo, aquí un resumen del proyecto. Un párrafo, bueno, un párrafo un poco, o sea, damos bastante margen, ¿no? Para extenderos un poco, para explicar de forma sintética todo lo que se pretende en el proyecto, siguiendo lo que se indica aquí. Después presentamos el partenariado. Esto se hace a través del código ISUDOE de cada entidad. Es decir, que lo primero sería que cada entidad se tiene que registrar en el registro de entidades y así obtener un código ISUDOE. Y a través del código ISUDOE, cada entidad se vincula al proyecto. Y por lo tanto, todos estos campos se cumplimentan automáticamente porque ya se han cumplimentado en el registro de entidades. En cuanto a los socios asociados, no es obligatorio hacer un registro. No tienen por qué tener un código ISUDOE. Entonces, los podéis dar de alta directamente en la propuesta de proyecto ISUDOE, en el formulario. El presupuesto total subvencionable de cada entidad sería para cada entidad un máximo, un gasto máximo de la entidad. Y después, en la segunda fase, pues bueno, será un máximo, se podrá ajustar, se podrá disminuir y siempre quedándose dentro del presupuesto máximo del proyecto. Entonces, aquí, pues obviamente no pedimos tanto detalle como en la segunda fase, pero es necesario que identifiquéis bastante bien más o menos qué presupuesto va a tener cada entidad. Por ejemplo, no sería correcto indicar 100.000 euros para cada entidad. Esto nos daría margen después para organizaros en la segunda fase. Tenéis que tenerlo bastante claro ya desde la primera fase. La descripción del proyecto, aquí es donde entramos en los tres objetivos específicos del proyecto, como máximo. Podéis indicar cuáles son y describir qué actividades tenéis previstas para alcanzar este objetivo específico del proyecto. Y directamente vinculados a cada objetivo específico tenemos las realizaciones principales previstas del proyecto. Aquí no hay límite, pero bueno, como dije, es recomendable no presentar un número muy alto de realizaciones, porque al final perderían su valor si son demasiadas. Cada realización tiene que ir obligatoriamente vinculada a un indicador de realización, que es lo que hemos visto en el anterior webinar. Y tenéis que indicar un valor, cuantificar con cifras, un valor para cada indicador de realización, que es la realización. Después tenéis que identificar el objetivo principal del proyecto, que sería, si os acordáis, el webinario dedicado a la lógica de intervención. Tenemos el objetivo principal, al cual contribuyen los tres objetivos específicos. Entonces, aquí lo podéis identificar y es el objetivo que tiene que ir muy fuertemente vinculado al objetivo específico del programa que habéis elegido para el proyecto. Y al mismo tiempo, identificar el o los resultados del proyecto y el vínculo con los indicadores de resultado del programa. Esto os remito a los webinarios anteriores que hemos tenido. Después tenemos bastantes partes redactadas para permitir a las autoridades entender un poco cuál va a ser el enfoque del proyecto, el valor añadido a la cooperación, qué parte de innovación tiene. Entonces, aquí primero preguntamos cuáles son los retos territoriales comunes que abordará el proyecto. De alguna forma, cuál es la problemática, cuál es el problema que se identificó y al cual intentaréis aportar una solución. Por qué el proyecto es necesario, básicamente, porque tiene que ser necesario, no es solamente una idea que surge porque parece interesante. Tiene que haber una necesidad detrás. Después, identificar a partir de esta problemática con qué acciones intentaréis darle solución al problema. Después, la parte de cooperación, es decir, por qué esta solución que proponéis, estas acciones que queréis poner en marcha, por qué se van a realizar mejor en cooperación transnacional y no a nivel regional, a nivel nacional, que a veces podría ser el caso. A veces, a veces, el nivel regional puede ser más eficaz. Aquí tenéis que argumentar y demostrar por qué participáis a este nivel de cooperación transnacional. Y, finalmente, quién se va a beneficiar de las realizaciones del proyecto. Es decir, los grupos destinatarios, si son empresas, grupos de empresas, el público en general. Bueno, tenéis un desplegable que aparece en el anexo 1. Y, aquí tenéis que justificar un poco por qué van a ser los beneficiarios finales de vuestro proyecto. Aquí es donde llegamos a la famosa pregunta donde abordamos el principio del DNSH, que también abordamos otras estrategias y políticas más amplias. Aquí podéis indicar cómo el proyecto contribuye a estas estrategias, incluyendo el principio del DNSH. Pero también puede ser directivas, pues tenemos la directiva en marco del agua, de la hábitat y demás, en el ámbito en el que estéis trabajando. Y, una pregunta sobre las sinergias con otros proyectos o iniciativas de la Unión Europea. Un poco lo que podemos llamar capitalización, que siempre se puede ver interesante. Si hay una iniciativa regional, una iniciativa local que tuvo mucho éxito y la vais a aprovechar, por ejemplo. Pero, bueno, una pregunta muy amplia. ¿Y cómo aprovecha el proyecto el conocimiento disponible? Después pasamos al partenariado. Pedimos explicar un poco por qué los beneficiarios del proyecto son necesarios para implementar el proyecto. ¿Qué aporta cada uno? Una parte sobre el impacto territorial. Aquí no lo teníamos en el programa 14-20. Es una parte adicional o, digamos, se expresa más claramente en este formulario. Vamos a pediros que nos indiquéis territorios por cada país, España, Francia, Portugal, incluyendo otros, si se aplica. Tenéis que definir los proyectos en los que el proyecto va a tener un impacto y por qué va a tener este impacto. Por mi parte, voy a compartir con vosotros las herramientas que tenéis a vuestra disposición a la hora de presentar candidaturas. Como bien os he dicho, el periodo de presentación de candidaturas para la primera convocatoria a Proyecto Sudoe será durante este mes de marzo del año 2023. Y están ya a vuestra disposición diferentes herramientas que os van a ser de mucha utilidad a todos los potenciales beneficiarios, a todos los interesados en presentar vuestra idea de proyecto en este periodo de programación. Voy a compartir mi pantalla con vosotros. Estáis viendo en este momento la web de Interreg Sudoe. La primera de las herramientas que está a vuestra disposición, tanto para buscar socios a la hora de formar un consorcio, o para proponer vuestra experiencia a la hora de formar un consorcio, es la herramienta CUP Sudoe. Veis que tenéis acceso a ella a través de este banner o bien en la sección Sudoe 21-27. Veis que hay una última sección que se llama Construya su consorcio con CUP Sudoe. Accedéis a ella y, como digo, tenéis dos opciones a vuestra disposición. Una que sirve para buscar socio u otra que es para proponer vuestra experiencia. Las dos con el objetivo, con la intención de dar forma a un consorcio. Si lo que queréis es buscar socio, bueno, pues simplemente vais al formulario, rellenáis la información, ¿de acuerdo? La enviáis para que toda esta información llegue a la Secretaría Conjunta. La probemos y podáis ya empezar a funcionar con esta herramienta que, como digo, os va a dar acceso a gran número de perfiles que están, como digo, buscando socios para presentar vuestra idea de proyecto. Si por el contrario lo que queréis es proponer vuestra experiencia, pues veréis que el formulario que aparece es ligeramente diferente. Y, bueno, la información que tenéis que enviar a la Secretaría Conjunta, como digo, es para que se apruebe, para ver que los datos que enviáis son datos que son verificables. Y, bueno, a partir de ahí podéis empezar a crear sinergias y a crear contactos para vuestra idea de proyecto. Como digo, esta primera convocatoria estará abierta en marzo, no obstante, esta herramienta permanecerá a vuestra disposición para las posibles convocatorias y futuras convocatorias. Podéis también consultar las ideas de proyecto o la gente que está interesada en buscar, en formar un consorcio. Como veis, he clicado estas dos pestañas de aquí, en la sección de consultar propuestas. No he marcado ningún filtro para que aparezca toda la gente, todas las entidades, todas las personas, instituciones que están interesadas en formar ya consorcio. Con lo cual hay 286 personas ya inscritas, ¿de acuerdo? Y una vez que estamos aquí, pues simplemente es acceder al perfil para tener acceso a esa información. Como digo, si queréis empezar a funcionar con Cubsudoe, podéis acceder a través de la web principal, de este banner grande que aparece aquí con la herramienta Cubsudoe. O si no, en la sección Sudoe 2127, Construye su consorcio, podéis empezar a funcionar. Por último, aprovecho para mostraros el resto de herramientas que tenéis a vuestra disposición. Dentro de Cubsudoe 2127 hay una pestaña que se llama Recursos, en la que podéis encontrar la sección de webinarios. Hoy estamos celebrando este webinario del 27 de febrero relativo a la construcción del plan de trabajo y kit de candidatura. No obstante, los webinarios ya celebrados relativos a consorcio y cadena de valor y a la lógica de intervención e indicadores están ya a vuestra disposición en nuestro canal de YouTube. Podéis acceder, como digo, a través de esta página web porque contiene información muy útil y muy efectiva de cara a la presentación de candidaturas. También están a vuestra disposición las presentaciones hechas en los diferentes eventos celebrados ya por la Secretaría Conjunta Sudoe. En el seminario de lanzamiento que tuvo lugar en Santander el pasado mes de enero podéis encontrar las presentaciones. Aquí están las presentaciones en PDF llevadas a cabo o realizadas por el equipo de la Secretaría Conjunta Sudoe que dan respuesta a las dudas más frecuentes que suelen tener los potenciales beneficiarios a la hora de presentar proyectos. Hay más webinarios a vuestra disposición, esta vez puestos en marcha por las autoridades nacionales de todo el territorio Sudoe. Las presentaciones realizadas por el equipo de la Secretaría Conjunta en el seminario de Toulouse que fue un seminario celebrado antes del lanzamiento del programa. Y por último, si lo que queréis es tener acceso a las presentaciones hechas o realizadas en el seminario de lanzamiento veis que hay otra pestaña dentro de Sudoe 2127 que lleva el nombre de Seminario de Lanzamiento y donde hemos incluido los vídeos de todas las intervenciones realizadas durante esos dos días de presentación del programa 2127 en Santander. Estábamos en la parte del partenariado, tenemos en primer lugar los beneficiarios del proyecto y los socios de Andorra, si se da el caso, que realmente es toda información generada directamente desde el registro de entidades. Entonces aquí no os tenéis que preocupar, entrando el código Sudoe de la entidad, todo se genera automáticamente. La información y lo que tenéis que indicar es un poco la motivación y la contribución de los beneficiarios y especialmente en la categorización de los tipos de actor. Os acordáis que en cada objetivo específico hay una serie de actores con los que tenéis que contar obligatoriamente como beneficiarios para que el proyecto sea elegible. Si no los tenéis todos, entonces habrá un problema de elegibilidad, el proyecto ya no se podrá evaluar. Y aquí os pedimos que nos indiquéis tal beneficiario, el primer beneficiario, el segundo, etc. A mi juicio, o sea, a vuestro juicio, entra dentro de este tipo de actor. ¿Y por qué? Indicando una referencia a sus estatutos, a sus competencias, etc. ¿Por qué os pedimos esto? Bueno, realmente nos va a facilitar mucho el trabajo de identificación de la elegibilidad de la propuesta porque así tenemos una base ya para estudiar si se cumple el criterio. Y con vuestra argumentación resultará mucho más fácil. Entonces, esta parte es importante que la cuidéis bien, que estudiéis vosotros mismos si dentro del partenariado del proyecto reunís todos los tipos de actores obligatorios y por qué. Después podéis indicar los socios asociados, si los tenéis. Y, finalmente, una persona de contacto que no es normalmente el responsable legal del beneficiario principal. Es más bien un interlocutor con el que se puede hablar fácilmente para cualquier asunto que tenga que ver con el proyecto, incluso en la propia ejecución del proyecto, si se resulta seleccionado. Esto era, entonces, la propuesta de proyecto. En el kit de primera fase tenemos todavía una declaración de compromiso del beneficiario principal. Os voy a pasar. Donde tenemos que identificar cuál es la entidad beneficiario principal, cuál es el acrónimo del proyecto y después una serie de términos, bueno, ya definidos de antemano por el programa, que tenéis que firmar, pues, todo lo que se indica aquí. No vamos a entrar porque, bueno, sería un poco fastidioso. Y después podéis elegir firmar de forma electrónica o manuscrita con el sello. En este programa fomentamos mucho el uso de firma electrónica, si se puede disponer de ella. Y el último documento será un documento por beneficiario, por cada beneficiario, no incluyendo los socios asociados. Es solamente los beneficiarios y socios de Andorra. Una declaración de interés por parte de cada entidad que el beneficiario principal tiene que recoger para poder presentarlas también conjuntamente a la propuesta de proyecto. Identificar muy bien la entidad con todos estos campos, el acrónimo del proyecto y, bueno, pues, indicar todo lo que se indica aquí. Firmar de la misma forma. Ahora, voy a pasar rápidamente en los documentos de la segunda fase para que veáis un poco la diferencia. El formulario de segunda fase ya es muy extenso. Hay muchas partes que se recogen, sin embargo, de la primera fase, como veis. El resumen, la presentación del partenariado, muchas partes se vuelven a encontrar. Ahora, esto de las realizaciones y resultados es nuevo en la segunda fase. Tenéis que indicar los indicadores, los valores y todo esto viene de la primera fase. Os permitirá aportar más información en cada campo redactado que hemos visto, pero solamente si es necesario. Pero es sobre todo la parte de actividades que se incrementa en la segunda fase con respecto a la primera. Toda esta parte, los grupos de tareas, actividades, un título para cada actividad, entregables, realizaciones. Esto se adiciona a lo de la primera fase. Entonces, como veis, es mucho más amplio. También tenemos un cronograma que refleja en un calendario las actividades cuando se ejecutan. Permite verlo de manera visual. Y principios horizontales, también es una parte nueva en la segunda fase. Y el resto, ya veis que volvemos a encontrar los beneficiarios, etc. Persona de contacto. Hay otros documentos. Esto, bueno, lo podéis consultar vosotros mismos. El plan financiero es una base de trabajo en Excel. Pero esto también, en la segunda fase, si por suerte pasáis a la segunda fase, lo tendréis que cumplimentar directamente en ISUDOE. Entonces, la tabla Excel es solamente para que tengáis una base. Y la fundamentación del plan financiero es una forma de indicar, de precisar y de justificar los gastos que se van a hacer por parte de cada beneficiario. Volvemos a encontrar la carta de compromiso del beneficiado principal que teníamos en la primera fase. Tenemos dos documentos relativos a la cuestión de ayudas de Estado. En otra ocasión, pues, podremos estudiarla un poco más al pormenor. Primero, identificar si el proyecto se encuentra dentro del ámbito del cumplimiento de ayudas de Estado y si es necesario una declaración de mínimis. Aunque entendemos que en la mayoría de los casos no sería necesaria la declaración de mínimis por la simplificación de estas normas que estamos poniendo en marcha en este nuevo programa. Tenemos el acuerdo de colaboración que tiene que ser firmado por todos los beneficiarios del consorcio. No es lo mismo que el acuerdo de concesión que tenemos aquí también para vuestra información. El acuerdo de concesión es el acuerdo que se firma entre la autoridad de gestión, o sea, el gobierno de Cantabria, la autoridad de gestión del programa y el beneficiado principal del proyecto, en representación del proyecto. Mientras que el acuerdo de colaboración es el documento que se firma entre todos los beneficiarios del consorcio. Es el documento que establece un vínculo, un vínculo legal entre todos estos beneficiarios y que permite al consorcio funcionar dentro de la ejecución del proyecto. Entonces, también es un documento muy importante, aunque es un documento, como veis, interno al proyecto, y el documento que es externo al proyecto, el que permite obtener la ayuda, es el acuerdo de concesión. Y así, ya hemos visto a grandes rasgos el kit de candidatura y creo que podemos pasar a las preguntas. Como en los anteriores webinarios, proponemos que planteéis vuestras preguntas por el chat, porque como sois muchos, pues sería más complicado coger las preguntas por micro. Ya tenemos unas preguntas, entonces las vamos a ir repasando. Joaquín de Santander nos pregunta dónde se encuentran los PowerPoint de los webinar. No puedo encontrar los de los anteriores. No sé si Antonio ya ha tenido oportunidad. Alex, he contestado por el chat a esta pregunta. De acuerdo, simplemente recordar que una vez que celebramos los webinarios, desde la Secretaría Conjunta enviamos a toda la gente que está suscrita y dada de alta en nuestra newsletter el enlace para poder ver el webinario de nuevo en nuestro canal de YouTube y enviamos también adjunta las presentaciones en PDF. De acuerdo, entonces para todos aquellos que quieran recibir las presentaciones o la presentación que estás utilizando tú en este webinario, he dejado el enlace a nuestra página web en la sección de newsletter. Pueden darse de alta para recibir posteriormente la presentación que estás utilizando en el webinario de hoy en formato PDF. No obstante, si queréis volver a ver los webinarios que se han celebrado ya por parte de la Secretaría Conjunta y de las autoridades nacionales del SUDOE, los tenéis todos en nuestro canal de YouTube. Accedéis a través de YouTube, Interreg SUDOE, y ahí están ya compartidos todos los webinarios en la sección 21-27. De acuerdo. Gracias, Antonio. Una pregunta de Esther Ontañón. En el formulario de primera fase en las actividades previstas para alcanzar cada objetivo específico, hay que especificar actividades de comunicación. No, realmente en la primera fase no vamos a entrar en tanto detalle. A ver, voy a presentar el formulario para que quede más claro. Es una parte donde pedimos más bien un resumen de las... Aquí estamos. Entonces, indicáis los tres objetivos específicos del proyecto como máximo y aquí tenéis que indicar las actividades. Ahora, no pedimos en esta primera fase que se organicen tan claramente como se va a hacer en la segunda fase. Pueden ser actividades mencionadas de forma muy general. Después las iréis organizando en la segunda fase. Y entonces, yo creo que no es necesario indicar especialmente actividades de comunicación. porque lo que os interesa en dos mil caracteres, además, es argumentar cómo va a ser posible alcanzar este objetivo que tenemos con una serie de actividades. Darnos una pincelada de qué van a ser estas actividades. Yo creo que no es muy recomendable entrar en tanto detalle. Ahora, no tenéis que pensar en cajones de momento, sino en el objetivo. Podéis pensar de momento en el objetivo principal y en los objetivos específicos. Y cómo... qué va a ser necesario realizar. Pero no hacer los cajones todavía. También, acerca de actividades, una pregunta de David Hilaria. En la segunda fase, ¿a qué se refiere la actividad de difusión del proyecto dentro del GT de gestión? ¿Qué diferencia tiene con las actividades de comunicación de los GTs? Aquí también no sé si, Antonio, querías aportar algo acerca de esta pregunta. Voy a bajar al GT de gestión. Sí, te dejo que contestes, Alex, para que empieces con lo del... ¿De acuerdo? Vale. Tintín. Preparación. A ver. Aquí tenéis las preguntas del GT de gestión, aunque bueno, es un adelanto de la segunda fase, ¿no? Pues sobre la coordinación, la calidad, comunicar. Es un enfoque general. Aquí es lo que indicamos, ¿no? Todas las actividades de comunicación se incluyen en los GTs específicos y no es necesario repartir esta misma información específica aquí. Aquí es más bien una forma de generar el enfoque de comunicación. Alex, ¿puedes compartir tu pantalla, por favor? Ah, sí. Gracias. Aquí, ahora. Entonces, estamos aquí en la página 15 del formulario de segunda fase. Lo que preguntamos es cómo se va a organizar la comunicación. No decir qué tipos de actividades de comunicación vamos a hacer, porque esto entraría dentro de cada GT específico. Aquí preguntamos quién va a coordinar la comunicación del proyecto. Ahora, no sé si lo habéis pensado, pero normalmente pedimos que sea un beneficiario, no especialmente el beneficiario principal, puede ser cualquiera, pero que alguien se encargue de la comunicación, un beneficiario y en concreto una persona, un responsable de comunicación. Es muy importante que se identifique alguien para realizar estas tareas y cómo se va a garantizar la participación de todos los beneficiarios en la comunicación. Es decir, estamos hablando de cómo se organiza dentro del consorcio la comunicación y no de cómo se dirige la comunicación hacia el exterior. Entonces, seguimos en la organización interna del proyecto en esta parte. Quizá para completar un poco, Alexandra, este tema, simplemente recordaros que el tema de la comunicación, el aspecto de la comunicación dentro de este marco 21-27, da, por decirlo de alguna manera, un paso adelante. Se pretende que la comunicación sea una comunicación transversal. Con esto queremos decir que va a ser importante desde el inicio, desde la presentación de candidaturas. Dentro de la sección de seminario de lanzamiento, que he compartido ya con vosotros, tenéis acceso a las ponencias realizadas por la Secretaría Conjunta en el seminario de lanzamiento del programa, hay una sección dedicada principalmente a la comunicación, en este 21-27, donde se entra en detalle acerca del papel que va a adquirir la comunicación. Simplemente recordaros, para todos aquellos potenciales beneficiarios e interesados en presentar vuestra candidatura próximamente en el programa Sudoe, vais a tener que familiarizaros con dos términos principalmente. Uno de ellos es el de estrategia de comunicación. De acuerdo, vais a tener que presentar en la segunda fase una estrategia de comunicación, no solamente para dar difusión a lo que puede parecer lo importante, que es la realización, la difusión de los resultados de vuestro proyecto, sino a cada una de las actividades que se pongan en marcha durante todo el periodo de ejecución del proyecto. Y aparte de esa estrategia de comunicación, sí que se va a requerir que haya una persona o personas que sean responsables por la comunicación del proyecto. De acuerdo, personas cualificadas, personales cualificados que sepan o que estén enfocados principalmente en la difusión, en la publicidad y en la comunicación del proyecto. De acuerdo, no obstante, como digo, voy a compartir el link nuevamente con vosotros ahora aquí en el chat, porque este tema se abordó ya en detalle y lo podéis tener, tenéis acceso a él en nuestro canal de YouTube. No sé si hay manos levantadas en relación a este tema. Isabel creo que había pedido la palabra. Si no, te paso de nuevo la palabra a ti, Alex. Sí, Isabel, no sé si… Bueno, parece que… Sí, Isabel. No, se voy. Antonio aportó los complementos que quería aportar, así que ya podéis seguir. Gracias. Gracias. Seguimos con las preguntas. Una pregunta de Fernanda Dos Santos Pereira. ¿En los gastos de preparación se pueden incluir las horas del personal que se implica en escribir la propuesta? Sí, realmente es la idea. Los gastos de preparación son gastos dedicados a preparar la candidatura del proyecto hasta el cierre de la convocatoria. Pueden ser también gastos externos, pero de todas formas quería recordaros, para evitar cualquier confusión, que en este periodo, en este nuevo periodo, los gastos de preparación son un tanto alzado. No vamos a ir a gastos reales que hayáis realizado. Si elegís tener gastos de preparación, el proyecto tendrá un volumen de 12.500 euros de gastos de preparación a repartir entre los beneficiarios. Y bueno, pues dentro de este montante sí que es verdad que entran los gastos que tengáis que realizar. De personal, gastos externos. Una pregunta de Roser Cristobal. ¿Podéis indicar las diferencias entre actividades previstas para alcanzar el objetivo específico del proyecto, vinculadas a los objetivos específicos de la primera fase, con las actividades o tareas vinculadas con los grupos de tareas de la segunda fase? Sí, bueno, esto es lo que hemos visto también con otra pregunta anterior. Realmente estamos hablando de lo mismo, pero no lo estamos presentando de la misma forma. En la segunda fase os pediremos que lo organicéis, y esto dejando también que en la segunda fase tendréis margen para tener unas actividades que no habíais previsto, probablemente en la primera fase, pero lo tendréis que desglosar en cajones. En la primera fase es una forma de argumentar para que nosotros veamos que lo que tenéis en mente es factible, que se puede alcanzar un objetivo con una serie de actividades que indicáis muy brevemente. No sé si así quedó claro, pero bueno, podéis preguntar más. Y también otra pregunta, si las entidades ya han participado en otras convocatorias de su DOE deben volver a registrarse. Sí, estamos en la primera convocatoria de un nuevo programa, 21-27, y aunque es verdad que el sistema es un poco similar al que hemos tenido en el periodo anterior, con un registro de entidades, realmente la herramienta va a ser distinta. Vamos a tener un nuevo registro de entidades por motivos legales, motivos técnicos también, no podemos coger la base de datos del programa anterior, no sería válido. Entonces, tenemos que volver a construir una base de datos y por ello es necesario que los beneficiarios se den de alta nuevamente para este periodo de programación. Una persona, ¿se pueden variar las cantidades por beneficiario en la segunda fase? Sí, lo que tenemos es un presupuesto máximo por proyecto. Tenemos que quedar dentro de este presupuesto máximo o se puede bajar en la segunda fase, pero también el presupuesto de cada beneficiario puede variar. Bueno, pues siempre y cuando para entidades de categoría 1, 2 y 3 nos quedamos por encima de 100.000 euros de presupuesto, pero podemos tener esta variación dentro del presupuesto máximo del proyecto previsto en primera fase. Una pregunta de Tamara Hernández. ¿Es necesario en esta fase especificar qué organización o beneficiario adoptará la estrategia y qué organizaciones implementarán las soluciones probadas a través de las acciones piloto? No, no, no. Sería entrar ya en mucho detalle. De momento, pues como habéis visto, pedimos información muy general, muy sencilla. Yo creo que es importante que lo que tengáis en mente como posible, pues como posibilidad, pero no, no es un detalle que pedimos todavía. Hay que pensar que hasta llegar a la segunda fase y hasta llegar, si el proyecto se selecciona, se aprueba, pues quedan muchos meses y todo esto puede variar. Una pregunta de David Hilardia. El punto B2.2 de acciones, ahora no sé si estamos en el formulario de segunda fase, de acciones a implementar para responder a la problemática identificada, cómo se diferencia del punto B1 de actividades previstas para alcanzar los objetivos específicos de nuestro proyecto. A ver, voy a ir a la propuesta. Entonces, por un lado tenemos esto, las actividades previstas para alcanzar cada objetivo específico. Y después tenemos el B2.2, ¿qué acciones implementará? Vale, sí, claro, tiene que haber una coherencia, porque al final las acciones, las actividades son las que son. No se va a inventar nada más. Lo que cambia es la forma de justificar. Aquí pedimos, hay que pensar en los objetivos específicos. O sea, lo primero es tener una serie, máximo tres, pero bueno, no os quedéis bloqueados con el número de tres. Si son dos, serán dos. Pero la idea es tener unos objetivos específicos claramente diferenciados a nivel mental y que después una serie de actividades permitan llegar a este objetivo. Después, si alguien quiere hablar de un ejemplo concreto, lo podemos abordar también. Mientras que aquí, aquí estamos hablando de la problemática global que va a abordar el proyecto. Un problema que se identificó, si es, pues, por ejemplo, escasez de agua en unas zonas rurales o riesgo de incendios. Y hay un problema y se ve que este problema persiste y políticas locales, nacionales, han intentado aportar una solución y no se ha aportado una solución. Bien, tenemos este problema, vosotros lo queréis abordar porque tenéis una idea y entonces lo queréis abordar, pues, vuestra idea se traduce en acciones, ¿no? No es solamente una idea de queremos fomentar la cooperación, vale, pero concretamente, ¿qué vas a hacer? Aquí son las acciones que tenemos y se tiene que ver que estas acciones van a ir, pues, intentar resolver el problema que tenemos de antemano. Entonces, tenéis también que precisar por qué es innovador y por qué innovador. Aquí no hay que entender que estamos en un programa, pues, de innovación, de investigación, etcétera. No es lo que queremos decir. Lo que queremos decir es que los proyectos que se van a financiar tienen que aportar algo más a lo que existe. Lo que existe es la base y vosotros tenéis que llegar con una solución nueva. Nueva, pues, no tiene por qué ser una innovación tecnológica. Puede ser una solución que se ha puesto en marcha en un territorio y que todavía no se ha ampliado a otros territorios. Pero tiene que ser algo nuevo en el ámbito y en el territorio que queréis tratar. Y es lo que tenéis que justificar aquí. Espero que quede claro. Una pregunta de Laura Núñez. Entiendo que para poder participar en la convocatoria, cada socio debe estar dado de alta en Isudo y tener un código. Sí, efectivamente. Ah, y que ha intentado acceder, pero da error. Es claro, porque el registro todavía no está habilitado. Estamos haciendo las últimas pruebas y queremos lanzar el registro de entidades ya esta semana. Sí, sentimos mucho. Pero, bueno, queríamos ponerlo en marcha cuando esté totalmente operativo. Entonces, quedan unas últimas pruebas. Otra pregunta de Tamara Hernández. En el caso de que las pymes sean las beneficiarias finales del proyecto. Vale, entonces, el concepto de beneficiario final, no estamos hablando de beneficiarios del consorcio, sino de los grupos destinatarios que hemos visto en otra ocasión. Es decir, que son las pymes las que se van a beneficiar del proyecto, aunque no participan directamente en él. Y la pregunta es, ¿es necesario indicar a qué pymes concretas va destinado el proyecto? No. Aquí rotundamente no. O pueden ser pymes del sector del proyecto de manera genérica. Sí, sí. Es, a ver, aquí entraríamos en el tema de ayudas de Estado, pero claramente no se tiene que pensar... Si vais a hacer un proyecto que se beneficie a empresas y, en concreto, a pymes, no tenéis que pensar en una serie de pymes en concreto. Esto, digamos que iría bastante en contra de toda la normativa europea acerca de la concurrencia. Lo que podéis hacer, sí, es abordar un sector, una serie de territorios, pero recomendamos que lo hagáis de la forma más abierta posible y no exclusiva. Esto daría un problema... Ahora, bueno, pues lo podríamos estudiar con lo que decimos de ayudas de Estado, que entonces se entendería que unas pymes tendrían una ayuda indirecta, que habría que justificar y hay formas de hacerlo, pero de todas formas siempre recomendamos que las acciones que hagáis orientadas a empresas sean las más abiertas posible para que la mayoría de empresas se puedan beneficiar. Y, bueno, también es que para pymes o para cualquier tipo de actor, al final, en los proyectos de cooperación siempre recomendamos que los resultados sean transferibles a otro territorio, a otro tipo de actor. Es el tipo de planteamiento que hay que tener incluso para pymes. Había una pregunta sobre la búsqueda de socios. Ya vi que Antonio presentó la herramienta Cupsudo, entonces yo creo que lo presentó. Otra pregunta también sobre el registro de entidades. Pues sí, sí, sí. Cada entidad debe registrarse, cada entidad que quiera participar en el consorcio como beneficiario. Pues tiene que registrarse para tener un código. Y esto lo hace cada entidad. Es importante diferenciar... El registro de entidades es responsabilidad de cada entidad. Y después cada entidad gestiona su propio código. Y le envía el código al beneficiario principal para que después el beneficiario principal redacte la propuesta de proyecto. Esta parte sí que es, la parte del proyecto sí que es responsabilidad única del beneficiario principal. Bueno, única. Redacta a partir de la información que se produce en todo el consorcio. Pero el hecho de teclearlo directamente en Isudoe, esto lo hace el beneficiario principal solamente. Pero el registro de entidades, como es información específica de la entidad que puede haber que actualizarlo, si cambia el responsable legal, etc. Esto lo tiene que hacer cada entidad. Una pregunta de Sofía Lorenz, con Fría. ¿Existen criterios de evaluación publicados para la selección de candidaturas de la fase 1? Es decir, de evaluación, aquí entiendo que serían criterios de lo que llamamos evaluación. Aquí nos podemos referir al texto de la convocatoria desde la página web. Criterios de evaluación de la primera fase. Estos son los criterios de evaluación. Después también os podéis consultar la guía Sudoe, que os dará más detalle sobre, en particular, sobre cómo vincular cada criterio a las partes del formulario. Más o menos, bueno, es para daros una idea de en qué partes del formulario podéis argumentar e entender mayor puntuación en cada criterio. Los criterios son estos, y con la ponderación que vemos aquí. Entonces, la mayor ponderación tiene pertinencia del proyecto. La pertinencia, pues estamos hablando de la propia problemática, por qué el proyecto es necesario. Y la pertinencia del consorcio. Aquí lo mismo, pero para los beneficiarios. Y también tenemos el valor añadido de la cooperación. Es decir, básicamente, por qué es más interesante, es más eficaz realizar este proyecto con la cooperación que haciéndolo a nivel regional, nacional, local. Y un criterio sobre la lógica de intervención. Y aquí es la propia lógica interna del proyecto. Cómo se organizan los objetivos específicos. También el objetivo principal del proyecto, cómo se relaciona con el objetivo específico del programa. Todas estas partes, cómo encajan y qué lógica presentan. Una pregunta de una persona cuyo nombre no aparece. ¿Qué peso aportan los asociados? Debo limitar los beneficiarios por no hacer un consorcio enorme, por ejemplo, menos de 12 socios, pero tengo otras instituciones interesadas, por ejemplo, de 8 a 10. ¿Se valora añadirlas o no? A ver, aquí todo depende un poco de cómo se presente. Puede haber proyectos aprobados que no tienen ningún socio asociado. No es una obligación. Pero en muchos casos, el hecho de tener socios asociados, lo que hace es incorporar una serie de entidades que no podrían, por algunos motivos, entrar directamente en el consorcio, o bien porque ellas mismas no pueden, tienen unos bloqueos internos, o también porque no están en el territorio de Sudóe. Puede ser un motivo. O también porque vosotros, pues lo que dices, no queréis tener un consorcio muy amplio, entonces no podéis acoger a todo el mundo. Pero sí que puede ser interesante contar con estas entidades para que estén al tanto de lo que se hace en el proyecto, para que tengan directamente a mano los resultados, las realizaciones, para que ellos puedan aportar su feedback o para que se puedan beneficiar de lo que se hace en el proyecto. Es lo que se suelen hacer los socios asociados. Si ponéis un número muy alto de socios asociados, pero que no lo justificáis o no se explica por qué están, pues bien, bueno, ¿está la Comisión Europea? Vale, pero ¿qué va a hacer? No lo sabemos. Entonces ahí no aporta nada. Pero si tenéis, pues por ejemplo, una asociación empresarial del vino, ¿no? Una denominación de origen, y es un proyecto que quiere trabajar sobre prácticas del vino. Y si lo demostráis, ¿por qué? ¿Qué es lo que van a hacer? ¿De qué forma va a contribuir a alcanzar el objetivo principal del proyecto? Si lo demostráis, ya, el hecho de tener este socio, pues va a ser un plus en la puntuación, claramente. Ahora, no hay orientaciones sobre el número de asociados. Si os veis capaces de gestionarlo, y ahí la figura de asociado, es verdad que es mucho más fácil de gestionar. Entonces, si tenéis la capacidad de tener estos socios asociados y de implicarlos mínimamente y de poder demostrarlo, ¿por qué no tener una serie de asociados? Sí, sí, que sería un... tendría un valor añadido interesante. Otra pregunta. ¿Quién tiene que firmar los documentos? ¿El representante legal de la institución? Normalmente sí, pero esto es, ya, depende de cada entidad. Se puede dar el caso de que, pues haya una delegación de firmas o... Y entonces se puede demostrar, pero en todo caso, se tiene que poder demostrar que la persona que firma tiene la capacidad de comprometer a la entidad. Entonces, pongo un caso de una universidad y si firma un investigador, pues va a ser muy complicado que resulte suficiente, ¿no? Normalmente, pues si ponemos una universidad, puede ser el vicerrector. No tiene por qué ser el rector o el presidente, ¿no? En Francia, de la universidad. En España, por ejemplo, un vicerrector, normalmente tiene delegación de firmas, se puede demostrar y entonces se puede firmar. Una pregunta de Laura Núñez. ¿Los formularios de declaración se generan automáticamente en la plataforma? Sí, sí. Veréis, o sea, recomendamos no utilizar los del kit de candidatura, sino ir a buscar directamente en la aplicación los formularios que... Hablamos del formulario que se firma por parte del beneficiario principal y de la declaración de interés de beneficiario. Pues lo mejor es ir a buscarlos a la aplicación informática para tener la versión definitiva oficial. Una pregunta de María Luisa Sámano. En el modelo 3 de fase 1, se recogen... A ver, en el modelo 3... Fase 1, este. Se recogen los datos de todos los socios y lo firma únicamente el líder del proyecto. No. No, no. Esta declaración de interés la tiene que firmar cada beneficiario, aparte del beneficiario principal. Bueno, todos los beneficiarios lo tienen que firmar. No es una declaración única. El beneficiario principal tiene que enviársela en... Bueno, en el idioma respectivo del beneficiario. Entonces, en francés, si es un beneficiario francés o en portugués, si es un beneficiario portugués. Y cada beneficiario lo tiene que firmar individualmente. Entonces, esto dará... Pues habrá tantas declaraciones como beneficiarios. Una pregunta sobre los socios asociados. ¿Qué documento deben firmar los socios asociados? Bien. Sí que es una pregunta que suele surgir bastante. Nosotros, a nivel de programa, no pedimos... No tenemos plantilla para los socios asociados. Entonces, aquí es un poco... Tenéis libertad de organizaros. Sí que recomendamos que tengáis algo escrito, confirmando la participación de un socio asociado. Por lo menos un email, una carta, el documento que sea. Pero no es documentación necesaria para la presentación del proyecto. Ni en la primera fase ni en la segunda fase. Una pregunta de Antonio Castro. Entiendo que los objetivos específicos propuestos en la fase 1 estarán relacionados con los objetivos que se describen para cada uno de los objetivos específicos que se describen en el programa. Vale. Sí, a ver. Voy a volver a entrar en la propuesta de primera fase. Lo que se tiene que relacionar con el objetivo específico del programa... Y aquí quiero resaltar que... Bueno, habéis visto que el programa tiene una serie de objetivos específicos. Por ejemplo, 1.1, 1.4, etc. Con distintas temáticas, distintas problemáticas, vosotros como proyecto solamente podéis elegir un objetivo específico. Tenéis que encajar en un objetivo específico solamente. Y este objetivo específico se tiene que relacionar claramente con lo que llamamos el objetivo principal del proyecto. Que es este. Es la parte más genérica, que da más la ambición del proyecto. Es la parte general, digamos. Tiene que haber un objetivo principal del proyecto. Y aquí no puedo deciros lo suficiente... Pues lo importante que es cuidar este objetivo principal. Porque va a ser el vínculo entre el proyecto y el programa. Después, este objetivo principal, para alcanzarlo, lo podéis desglosar en un máximo de tres objetivos específicos. Estos tres objetivos específicos no son los que se tienen que relacionar directamente con el objetivo específico del programa. Aquí se puede alejar un poco. Pero lo que tiene que haber es coherencia entre estos tres objetivos específicos y, sobre todo, que estos tres objetivos específicos contribuyan a alcanzar el objetivo principal del proyecto. Entonces, no sé si así aclaré un poco. Otra pregunta de Sofía Lorenz. Para verificar que el consorcio incluye todos los tipos de actores requeridos por objetivo específico, son los que se describen en el apartado Actores de la cadena de valor del documento de convocatoria. A ver, si volvemos a entrar en el texto de la convocatoria. Podemos ir a cada objetivo específico. Por ejemplo, el 2.4. Vamos a Tipos de actores y vemos el consorcio debe incluir. Los tipos de actores obligatorios son los que siguen después de debe incluir. Y al menos una entidad. Entonces, aquí, en ese objetivo específico, obligatoriamente tenéis que tener o autoridades públicas, o una autoridad pública, o una entidad del sistema científico y desarrollo tecnológico, como mínimo. Es lo que después, cuando podemos, podrá incluir. Ya es recomendación. Es muy recomendable, pero no sería un problema si no tenéis este tipo de entidad. Entonces, siempre, en cada objetivo específico, os debéis fijar en esta parte debe incluir. Beatriz nos pregunta, ¿cuándo va a estar activo CUPSUDOE? Pues CUPSUDOE ya está activo. Entonces, no sé si, Beatriz, tienes alguna dificultad con CUPSUDOE, pero aquí, si es el caso, nos podéis escribir por email, porque esta herramienta ya está, normalmente ya está funcionando. Hablamos de CUPSUDOE, que es la herramienta que presentó Antonio para, aquí, aquí, sí, construir su consorcio. Esta herramienta sí que está funcionando, de momento. Si hablamos de ISUDOE, que es la herramienta que servirá para, pues, tanto el registro de entidades como la presentación de la propuesta, estarán funcionando esta semana. Pregunta de Mar, ¿los formularios hay que cumplimentarlos en la aplicación ISUDOE? Sí, y después, y después se descarga, después se puede descargar, pero lo que vale a nivel legal es lo que se cumplimenta en ISUDOE y después se envía en ISUDOE. Vosotros no tendréis que enviar la propuesta de proyecto por correo. Una pregunta de David Hilaria, ¿los gastos de preparación, si se incluyen en el presupuesto, deben luego justificarse cómo se han gastado en la declaración de ejecución? No, por eso es, estamos hablando de un tanto alzado, entonces, sí que tienen que, tienen que existir gastos de preparación, es decir, el proyecto no puede declarar gastos de preparación si no han existido, pero no se va a hacer una justificación como para los demás gastos, como para gastos de personal, etc. Se reparte el importe a tanto alzado por beneficiario y ya está. Y bueno, si hay algún control, pues se demostrará que más o menos los socios han tenido esos gastos, pero ya está. Una pregunta de Roser Cristóbal, acciones, tareas, actividades, realizaciones. Vale, si podemos definir cada término y si son sinónimos. Vale, actividades, bueno, es un término un poco general, un poco genérico, pero también cuando hablamos de actividades estaríamos hablando de la propia organización de los grupos de tareas en la segunda fase. Entonces, actividad, 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 que llevan todas una numeración. Acciones o tareas es un poco similar, pero no nos estaríamos limitando a estos cajones definidos en la segunda fase. Entonces, pues, podría ser una serie de tareas incluidas en una actividad, entonces no tiene mayor relevancia si hablamos de acción, de tarea, de actividad. Ahora, realización, esto sí que es algo muy diferente. Estamos hablando de algo diferente. Una realización, para daros una idea, en el programa 14-20, una realización se llamaba en español producto. La realización, no estamos hablando de una tarea o una acción que se esté realizando. Estamos hablando de lo que se consigue después de esta acción. Y, por ejemplo, puede ser una estrategia, un plan de acción, una acción piloto, algo concreto, algo muy definido y, desde luego, que se relaciona con los indicadores de realización del programa. Entonces, sí que realización es un concepto muy específico y tenéis que tenerlo en mente así. Tanto realización como resultado, estamos hablando de dos conceptos definidos por el programa y que se relacionan con indicadores de realización o de resultado, los cuales tienen una serie de requisitos, como hemos visto en anteriores webinarios. ¿Qué diferencia hay entre acciones para alcanzar un objetivo y acciones para responder a una pregunta? Es que es lo que os decía. Es una forma diferente de presentarlo, pero realmente lo que vais a hacer en el proyecto son acciones. A ver, se puede presentar de una forma o de otra, pero se limita en una serie de cosas. No hay diferencia real, conceptual, entre acciones aquí y acciones aquí, pero lo que hay que ver es que se presenta, se organiza de una forma distinta. Aquí es un objetivo específico del proyecto, no es la problemática a la cual queréis contestar, es un objetivo que fijáis vosotros. Queremos, no sé, queremos fomentar la reutilización de aguas en el sector rural o algo que entre dentro de lo que se financia en el programa. Pero es un objetivo que fijáis vosotros y después tenéis que decir, pues este objetivo lo vamos a alcanzar porque vamos a hacer esto, esto y esto. Y aquí el reto es un reto que no está solamente dentro del ámbito del proyecto, es un reto territorial de todo el sudoeste europeo. Estamos a nivel del programa, de retos, de riesgos, de incendios, de sequía, de despoblación, hay muchos retos. Esto os remito al programa de cooperación y habéis identificado un reto o un subreto en concreto y, bueno, pues habéis identificado una serie de acciones. Pero no, aquí no se desglosa por objetivo específico, es indicarnos más o menos estas acciones clave que queremos hacer para resolver este problema que hemos visto en el territorio. Pero claro, es que al final el proyecto tiene su propia coherencia, entonces siempre vamos a hablar de las mismas acciones al final. Si entramos en lo más concreto. Otra pregunta. ¿Puede haber un único objetivo principal que luego desgloso en los tres subobjetivos específicos? Sí, efectivamente. El objetivo, el proyecto tiene un solo objetivo principal. Y después se puede desglosar en máximo tres objetivos específicos. Sí, eso es la idea. Pero objetivo principal tiene uno. Una pregunta de Laura Núñez. ¿Realización sería un entregable? No, a ver, entiendo un poco por qué la pregunta es decir, se puede asemejar en la medida en que es algo concreto, algo producido, una estrategia, un plan de acción, algo que se puede diseñar, aunque no sea concreto, pues material, ¿no? Puede ser inmaterial, pero es algo que existe. En esto sí, pues es algo que comparten con los entregables. Pero la diferencia es de nivel. Entregable estaríamos todavía dentro de la propia organización del proyecto. Los entregables son como etapas, una base de datos, un catálogo, una publicación, son metas que tenéis, obtenéis algún documento, algo que se pueda producir, pero que probablemente no se puede utilizar como tal. Sin embargo, contribuye a acercarse a algo mayor, que sería la realización. Y digo algo mayor porque la realización sí que está vinculada con el indicador de realización. Es algo que la realización, pues se le va a dar difusión, permitirá vender el proyecto de alguna forma. Los entregables, bueno, pueden tener algún interés para la gente que trabaja en el campo específico, en el ámbito que tratáis, pero no tienen el nivel de aplicabilidad que podría tener una realización. Y sobre todo, un entregable no tiene vinculación con un indicador del programa. Y es por eso que digo también que es más bien interno al proyecto. Dentro de las actividades, podéis tener una actividad, por ejemplo, un estado del arte o una revisión bibliográfica y después obtener un entregable que sería esta literatura bibliográfica o algo así. Os va a apoyar para ir más allá y conseguir la realización, pero no tiene el interés suficiente como para quedar como una realización. Y así de momento, ahora otra pregunta de Pedro Villanueva. En este sentido, en fase 1, debemos alinear nuestros objetivos específicos de la propuesta a esos objetivos predefinidos por el programa para cada objetivo específico. Vamos a ver el otro. Sí, veo un poco por dónde... Vamos a ir al programa ahora. Al programa mejor. Vale, vamos al texto completo. Aquí estamos, por ejemplo, en el 4.6. Esto, digamos, si queréis verificar que vuestra propuesta de proyecto encaja dentro de un objetivo específico, es muy recomendable consultar primero un poco la problemática, la necesidad territorial de cada objetivo. Y, efectivamente, aquí tenemos una serie de objetivos. Estos objetivos no son los que tendréis que seleccionar en Isudoe. Se indican para facilitar la comprensión del objetivo específico, para hacerla más concreta. El objetivo específico en sí es lo que veis aquí. Y esto, aquí, con este objetivo específico es donde tendréis que tener el vínculo con el objetivo principal del proyecto. Ahora, como puede ser un poco general, es verdad que es muy útil apoyarse en estos objetivos, subobjetivos, que no se reflejan en la propuesta de proyecto. Pero, bueno, es verdad que os permite, pues, os da pistas y así podéis utilizarlo para argumentar por qué vuestra propuesta de proyecto encaja perfectamente en este objetivo específico. Sí, sí, lo puede. Incluso tipos de acción, a ver, no recomendamos recoger directamente las palabras de estos apartados, porque, digamos, que no sería, pues, no demostraría mucha reflexión sobre vuestro proyecto. Pero sí, sí, pues, intentar aprovechar un poco la idea que hay detrás de estos tipos de acción. No, la demostración que encajáis en el objetivo específico, diría que no tiene que ser muy pesada o muy redundante. Tiene que ir un poco por lo sutil y, sobre todo, intentar, pues, defender vuestra propuesta de proyecto. Y darnos pistas, pistas sutiles que encaja en el objetivo específico. Otra nueva pregunta, ¿cuál sería la secuencia temporal lógica entre estrategia, plan de acción y acción piloto? ¿Debería desarrollarse primero la estrategia y, o el plan de acción y luego la acción piloto? ¿O podrían desarrollarse paralelamente? Vale. Pues, os acordaréis, acción y acción piloto es obligatorio tener, por lo menos, una acción piloto en cada proyecto. Es un criterio de elegibilidad. También es un indicador de realización. Estrategia o plan de acción no es un criterio de elegibilidad, pero también es un indicador de realización, con lo cual es muy importante también cumplir esta parte. Aunque, como hemos visto, una estrategia es más global, casi más política o más general que un plan de acción. Según se entiende a nivel de programa, sería necesario tener, por lo menos, una estrategia. Después, si es posible, ponerla en marcha a través de un plan de acción, aunque ahí el plan de acción no sería tan obligatorio. Pero el plan de acción siempre se deriva de la estrategia. Entonces, para estos dos es necesario tener la estrategia primero, claro, para poder desarrollarla a través de un plan de acción. El vínculo, la secuencia con la acción piloto. Aquí creo que se puede defender, se pueden defender muchas cosas. Se puede tener la estrategia antes de la acción piloto, pero también se pueden realizar al mismo tiempo, para tener un feedback de cómo está funcionando. Y entonces, orientar, ajustar mejor la estrategia al mismo tiempo. No hay nada obligatorio aquí. Lo único que se tendrá que demostrar un poco qué lógica habéis seguido, pero bueno, os da un margen interesante. De momento, a ver, seguramente habrá más preguntas. Podéis aprovechar porque, como habéis visto, se prevé que Isudoe se abra el miércoles, el 1 de marzo. Tal y como hemos publicado. Entonces, queda muy poco tiempo para que podáis acceder. Y mejor si tenéis todas las ideas ya claramente definidas. Mientras esperamos. No sé si, Esther, hay algún aspecto que querías resaltar en particular. La verdad es que no, Alex, me ha parecido muy interesante las aclaraciones y todas las dudas que surgen. Sí que es verdad que a veces el compartir términos induce a cierta confusión. El hecho de que se llame objetivo estratégico de programa, objetivo estratégico de proyecto, a veces se puede crear algo de confusión. Creo que yo creo que lo has aclarado muy bien. Y lo mismo con los términos. La diferente terminología que surge y que a veces también no queda muy claro a qué se está refiriendo. Yo, por mi parte, creo que está muy claro. Yo, por lo menos, creo que lo has aclarado muy bien todo. Por mi parte, el efecto está en la disposición también por si algún beneficiario desease algo, pero darte las gracias. Gracias, Esther. Hay una pregunta de Fernanda Dos Santos. El DNSH sería solamente rellenar el apartado B25, volvemos. O hay algún documento extra que aportar. Sí, es este apartado. Tintín. Y se menciona, pero se menciona dentro de otras estrategias y políticas. Y no, en primera fase no hay nada más que aportar. Después, a continuación, veremos lo de la segunda fase dentro de unos meses. Pero, de momento, hemos querido hacerlo lo más sencillo posible, entendiendo que ya hay bastante información. Una pregunta de Rafael Castillo. ¿Es elegible un socio de una región fuera del espacio SUDOE si la acción piloto se efectúa dentro del mismo? A ver, ¿Elegible en el sentido de entidad beneficiaria que recibe ayuda FEDER? No, si se encuentra fuera del territorio SUDOE no es elegible. Incluso si se hace la acción piloto, de hecho, la acción piloto se tendría que hacer en el territorio SUDOE. No, a ver, no me parece correcto realizarla fuera del territorio SUDOE. Podemos recordar, hay una excepción, que es sobre todo para socios franceses, pero es un caso general. Si una entidad tiene una sede fuera del espacio SUDOE, pero que tiene delegaciones o locales que se localizan en regiones del SUDOE o, de alguna forma, actúa en el territorio SUDOE, se puede admitir gastos realizados también por la sede, pero es un caso muy excepcional. Pero no, las actividades, todo tiene que revertir al espacio SUDOE. La pregunta de Miguel Sanz, ¿quiero promover la acuicultura continental no marina excluida? Y la bioeconomía, ¿por qué genera desarrollo rural familiar? Vale. Alexandra, excúlame, perdón de cortarte. Estoy respondiendo a Miguel en el chat, porque son cuestiones muy específicas a su proyecto. Entonces, es mejor que utilice la herramienta de café virtual y así tendrá una respuesta más adecuada. Porque responder a una pregunta tan específica de la naturaleza de su proyecto, en un webinario donde tenemos muy poca información, es mejor mantener esto. Entonces, Miguel, no sé si nos sigue escuchando, pues Antonio, habrás presentado lo de los cafés virtuales, ¿verdad? No si en este webinario, en unos anteriores, sino si lo puedes volver a presentar para que se pueda darle alta en el formulario y tener así una conversación bilateral con la Secretaría Conjunta. Y también lo puede hacer con la Autora Nacional Española, si quiere, para que le ayudemos mejor a definir su idea de proyecto y la composición de su partenariado. Sí, Isabel, sí, he compartido ya los diferentes recursos y las diferentes herramientas que tienen ya todos los presentes y los potenciales beneficiarios, ¿vale? Para, a la hora de trabajar y presentar su idea de proyecto. No obstante, habéis visto que he compartido en el chat la herramienta de la que ha hablado Isabel, que es el café virtual. Voy brevemente a compartir pantalla con todos vosotros, ¿de acuerdo? Para clarificar cómo tienen ustedes o cómo tenéis acceso a este café virtual. Estamos dentro de la web del programa Sudoe. Perdón, en la pestaña Sudoe 2127. Volvemos a la pestaña de recursos y podéis ver que la primera de las herramientas puestas a vuestra disposición es el café virtual. El café virtual son sesiones en líneas, como bien ha explicado Isabel, para resolver dudas, cuestiones, llamas específicas en relación a una idea de proyecto que ya se ha empezado a trabajar. Si queréis agendar esta sesión en línea con uno de los responsables de proyectos de la Secretaría Conjunta Sudoe, veis que tenéis a vuestra disposición el formulario para el café virtual, donde tenéis que introducir diferentes datos relativos al nombre, a la entidad, el país, porque lógicamente estos cafés virtuales son para todos los potenciales beneficiarios del Sudoe, no solamente los españoles. Y bueno, una vez que pongáis la franja horaria que mejor os venga y datos más relativos o más detallados acerca del proyecto, enviáis la información para que la Secretaría Conjunta agende lo antes posible ese café virtual, esa reunión, con el objetivo de que tengáis una reunión en línea con uno de los responsables de proyectos del Sudoe y podáis resolver cualquier cuestión, cualquier duda específica con la idea de proyecto que tenéis pensado presentar. De acuerdo, vuelvo a repetir brevemente, dentro de la web del Sudoe, sección 2127, recursos, café virtual. Gracias. Gracias Isabel y Antonio. Mientras tanto, una pregunta sobre indicadores. Si se desarrollan una estrategia, un plan de acción y una acción piloto, ¿serían dos realizaciones o tres? En el anterior webinar pusisteis un ejemplo en el que la estrategia y el plan de acción parecían contabilizarse como una única realización. ¿Es correcto? A ver, el primer paso sería identificar qué realizaciones tenemos. En este caso tendríamos la estrategia, por otro lado la realización, porque aunque sea una puesta en marcha de la estrategia, es algo diferente. Entonces, se puede identificar como realización diferente. Y tendríamos también la acción piloto. Después, otra cosa es ver cómo contabiliza en los indicadores. Tendríamos, por un lado, el indicador de realización de estrategia o acción piloto, que aquí podríamos contar la estrategia y el plan de acción. Sí, perdón. Creo que el indicador es estrategia o plan de acción. Entonces, tendríamos, por un lado, la estrategia y por otro lado, el plan de acción. Podríamos poner dos. Y, por otro lado, tendríamos el indicador de realización de acciones piloto, que con la acción piloto podremos uno. Entonces, dos indicadores, pero tres realizaciones identificadas claramente en el formulario. Bueno, la pregunta de gastos. La subcontratación creo que es un gasto elegible. ¿Es así? ¿Cuál es el límite? Bueno, intentaré presentarlo de otro modo. No es tanto si es un gasto elegible o no. Partimos de la base de qué queréis hacer y qué va a hacer cada beneficiario en el proyecto. Para hacerlo, va a necesitar unos recursos y, en particular, unos recursos financieros. ¿Cuáles son? Pues pueden ser de muchos tipos diferentes. Y aquí os puedo remitir a la guía SUDOE, a las fichas 8.0 y siguientes, 8.1, etc. Podéis asignar personal propio de la entidad para realizar una serie de tareas. Entonces, tenemos gastos de personal que pueden ser personas ya trabajando en la entidad o personas nuevamente contratadas porque no tenéis este perfil en la entidad. Bueno, pues una parte sí que gastos de personal porque es necesario para el proyecto. Os va a implicar, a lo mejor, una serie de gastos indirectos, lo que llamamos gastos de oficina. También puede suponer una serie de desplazamientos porque, como estáis trabajando con gente de diferentes territorios, pues tenéis que veros de vez en cuando, etc. O para hacer desplazamientos sobre el terreno, etc. Otros gastos. Algunas tareas que no podéis hacer vosotros mismos o ponemos el caso de comunicación, un vídeo y no sois especialistas para hacer vídeos o para organizar un evento. Esto, pues podéis recurrir a un prestatario externo, un proveedor, pero también podéis necesitar de algún equipamiento durante la ejecución del proyecto o de alguna infraestructura. En fin, la idea es reflejar todos los gastos que van a ser necesarios para la realización del proyecto, cumpliendo, eso sí, los requisitos definidos para cada categoría de gastos. Entonces, a lo mejor, pues se podrá alejar un poco de lo que para vosotros sería el coste real, pero la idea es intentar reflejarlo lo mejor posible y de la forma más sencilla para justificar. Entonces, su contratación se podría corresponder a lo mejor con lo que llamamos gastos de servicios externos. Es decir, recurrir a lo que decía, proveedores para hacer vídeos, para organizar eventos, para hacer estudios genéticos, lo que sea que sea necesario para vuestro proyecto. Sí, tenemos una categoría de gasto que es gastos por servicios y conocimientos externos, de los cuales no disponéis en vuestra organización. En principio son elegibles, no hay límite, pero hay que tener la idea de que vosotros, como beneficiario, habéis entrado en este proyecto porque tenéis algo que aportar. Si ya vemos que la mayoría de los gastos en realidad son gastos externos y no son gastos vuestros, ¿para qué estáis en un proyecto de cooperación? ¿Cuál es vuestra aportación? Es lo que hay que medir un poco. Y otra cosa que quería resaltar también es que pedimos la mayor transparencia, concurrencia, el respeto de todos los principios de contratación pública a la hora de hacer estas contrataciones con proveedores externos. Entonces, no podéis estar pensando, bueno, aquí no pongo que sea el caso concreto, pero es que son preguntas que hemos tenido ya muchas veces, de si un socio asociado puede ser un proveedor, incluso si un beneficiario, otro beneficiario puede ser un proveedor, pues no. No, porque entonces no estaríais cumpliendo estos principios de contratación pública. Lo que se identifica es una necesidad, no es un proveedor. No se puede pagar a un proveedor porque sí, se selecciona a un proveedor porque tiene una competencia, una expertise en un ámbito y después de un procedimiento de selección claramente definido, publicado, transparente. Bueno, ahí os remito a la guía porque después a cada uno se aplica de forma diferente, pero es un poco la idea general y es la idea que quería dejaros, pues que queden lo más claro posible. Y entonces ahora no hay más preguntas de momento. Esperamos unos minutines más y si no, si no hay más preguntas. Podremos ir cerrando. Última oportunidad. Isabel. Isabel, el micro. El tiempo se ha agotado, así que yo creo que ahora podemos dejarles para ir a verificar y leer de nuevo bien la guía, el fórmula de candidatura, etc. Solo para decirles, bueno, como decía Alexandra, que la aplicación informática estará disponible a partir del día 1 de marzo, es decir, el próximo miércoles. Estamos todavía realizando las pruebas, tanto del registro de entidades como del fórmula de candidatura, así que el miércoles tendrán todo a su disposición, con guías que les van a explicar cómo dar de alta al formulario, a darse de alta como usuario de Isidue. Solo para tranquilizarles que, bueno, ya veréis que la aplicación en su diseño ha cambiado algo, es más ergonómica, pero en cuanto a su filosofía y su forma de funcionar, es exactamente lo mismo que el 1420, tanto para registrar su entidad como para dar de alta su fórmula de candidatura. Así que los que están ya familiarizados con la aplicación informática, ya no van a encontrar mucho cambio, sino que es lo del diseño. En cuanto tengamos un poco más claro cómo funciona la herramienta, les digo, está todavía en prueba, así que les pedimos un poco de comprensión en cuanto a los primeros días van a entrar. Igual puede que haya algún fallo, alguna traducción que no esté correctamente realizada. Bueno, los españoles no van a tener tantos problemas porque todo está en español, pero en los demás idiomas igual, cuando van a introducir las traducciones, pues pueden que haya cosas que todavía no estén traducidas, pero eso se irá haciendo poco a poco. Funciona perfectamente, así que bueno, de momento no hay mayor problema. Haremos también webinarios para explicar cómo funciona la aplicación, cómo hacer el registro de entidad, etc. Pero necesitamos ver un poco hasta qué alcance estamos con el desarrollo y lo que se va a publicar el miércoles para planificar los webinarios que seguramente serán dentro de los próximos 10 días para que puedan tener acceso a todo. ¿Vale? Sí, Fernanda, todos los beneficiarios tendrán que darse de alta de nuevo en ICI-21-27, aunque ya hayan solicitado los otros años. Estamos en un programa diferente y con aplicación informática diferente, así que tenemos la obligación de tener bases de datos distintas. El registro es único y va a ser válido para toda la duración del programa y todas las candidaturas de proyecto y todas convocatorias, así que bueno, les va a ocupar igual 10-15 minutos de su tiempo ahora en los próximos días, pero luego son 10-15 minutos que les van a dar todas las posibilidades para presentarse en las próximas convocatorias. Pues, sin más, yo creo que podemos cerrar el seminario, ¿no? Esther, Alexandra y Antonio. Muchas gracias, muchas gracias a la Secretaría Conjunta. Alexandra, Antonio, habéis resuelto además muy bien el problema técnico que ha habido. Y animar a los beneficiarios a aprovechar todos los recursos que hay disponibles, que son muchos, mucha información, para presentar una candidatura en condiciones, con lo cual yo creo que tanto con el webinario de hoy, con los que ha presentado Antonio, igualmente, que están disponibles en la web, tienen a su alcance muchas dudas resueltas y mucha información que les animamos a que consulten para que la candidatura sea buena y que, por supuesto, se animen a presentar candidaturas. Gracias a la Secretaría Conjunta por un excelente trabajo. Gracias. Muchas gracias, Esther. Muchas gracias a todos los asistentes al webinario de hoy. Veo que Alexandra no aparece en vídeo, entonces, bueno, pues yo creo que ya podemos dar por finalizado el webinario de hoy. Simplemente recordar, una vez más, que toda la información que hemos compartido está en nuestra página web de InterregSudoE y los webinarios ya celebrados también en nuestro canal de YouTube, ¿de acuerdo? En la web, en la sección de recursos y seminario de lanzamiento tenéis acceso a toda la información que hemos compartido hoy y en los anteriores webinarios también pensados y en los anteriores eventos también pensados para todos los potenciales beneficiarios de todo el territorio SudoE. Muchas gracias, Alex. Gracias, Antonio. Gracias a todos. Gracias por haber participado en todos estos webinarios. Y ahora, pues, esperamos vuestras propuestas con mucho cariño, con mucha atención. Esperamos que sean propuestas muy bien preparadas y, bueno, un número suficiente. Y seguimos a vuestra disposición para cualquier cosa. Nos vemos muy rápidamente. Buen día a todos. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!